¿En quiénes está indicado el trasplante capilar? En personas con alopecia. Ahora, ¿qué es la alopecia? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué es el trasplante capilar? ¿Qué técnicas disponemos actualmente para realizar el trasplante capilar? ¿Y cómo es el proceso de recuperación? De estos cinco puntos quiero hablarles en el siguiente video. Espero que les sea de utilidad. Primero, ¿qué es la alopecia? La alopecia es la caída total o parcial del cabello. Dos, ¿cuáles son sus causas? Las causas pueden ser múltiples. Principalmente figura la hereditaria o la genética, hormonal, el estrés, la alimentación, el empleo de algunas sustancias químicas, enfermedades crónicas tipo hipotiroidismo o algunas enfermedades a la piel, tipo lupus, tipo líquen. Tercero, ¿qué es el trasplante capilar? Conocido también como trasplante de cabello, microinjerto capilar, microtransplante folicular, entre las principales. Es la cirugía que consiste en extraer folículos pilosos, uno, dos, tres, cuatro o cinco, de un área del cuero cabelludo y colocarla, la palabra técnica es injertarla, en otro lugar del cuero cabelludo. El área o las áreas de donde se extraen los folículos pilosos, conocida como zona dadora, es la región occipital y ambas regiones parietales. ¿Por qué? Porque generalmente esa zona no sufre pérdida de cabello. Y la zona receptora, la zona donde por lo general se colocan los folículos pilosos, donde se cae el cabello, es la región frontal y ambas regiones parietales. ¿Por qué? Porque son áreas donde por lo general ya no nace cabello. El principio de esta cirugía es injertar folículos pilosos, que son unidades que forman cabello y lo renuevan. Es decir, después de un ciclo que consiste en formar el cabello, hacerlo crecer y producir su caída, inician otro, es decir, forman un nuevo cabello. Recordar que es muy importante hacer un diagnóstico adecuado y temprano, ya que mientras menos sea la caída, los resultados van a ser mejores. Si es que la alopecia o la caída de cabello ya es considerable, la cirugía no va a poder cubrir en su totalidad ese vacío. Tal vez sea necesario ya no realizar una cirugía, sino tal vez dos o tal vez tres. Cuatro. ¿Cuáles son las técnicas que se emplean para el trasplante capilar? En realidad, son muchas maneras de realizar este tipo de cirugía, pero las dos principales, las que se emplean actualmente, son dos. La técnica FUS y la técnica FUE. La primera, la técnica FUS, por sus siglas en inglés FUSS, que es Follicular Unit Strip Surgery, o la técnica de la tira, como su nombre lo indica, consiste en retirar una tira de cuero cabelludo, en la región occipital, en la zona de adora, y prepararla, cortar los folículos en unidades de una, dos, tres, y colocarlas posteriormente en la zona de adora. Y la técnica FUE, en sus siglas en inglés FUE, Follicular Unit Extraction, que es la extracción individual del folículo piloso, que consiste precisamente en retirar individualmente folículos pilosos de la zona de adora, y colocarlos en la zona receptora. A diferencia de la anterior, que se retira una tira de cuero cabelludo, en estas, mediante un aparatito, se retira de uno por uno. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? Yo las he agrupado en tres. Primero, el volumen en injertar. Generalmente, con la técnica de la tira, se puede injertar más volumen que con la técnica individual. Segundo, la cicatriz. La técnica de la tira te deja una cicatriz longitudinal en la parte posterior de la cabeza, que se disimula o se camufla con los cabellos. La otra técnica no te deja una cicatriz longitudinal, simplemente te deja cicatrices puntiformes, que se disimulan muy bien con el cabello. Y tercero, generalmente, la técnica de la tira no requiere rasurarse el cabello. Puede hacerse con el cabello largo, sin ningún problema. En la otra técnica de la extracción individual, sí se tiene que afeitar, sí se tiene que rasurar la zona de tratar, porque el aparatito no entra en todo el cabello, el aparatito entra en cabellitos pequeñitos o sin cabellos, es mejor. Bueno, ambas tienen sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es la mejor? La mejor es la que, de acuerdo al diagnóstico realizado en tu persona, tu cirujano proponga llevarla a cabo. Quinto, ¿cómo es la recuperación? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Después de la cirugía, yo particularmente coloco una gasa parafinada en la zona trabajada, en la zona injertada. Esta gasa debe permanecer intacta hasta el quinto día. Ya, recién al quinto día, esta se retira y es ahí cuando ya te vas a poder lavar la cabeza con shampoo, de una manera suave nomás. Recién, después de dos semanas de la cirugía, ya vas a poder clavarte con toda la energía que siempre te lavas. Y, segundo, hay que tener en cuenta que este es un proceso. No significa que después de tu cirugía, la semana, ¡guau! ya está llenecito de cabellos. No. Los cabellos en un inicio se caen. Las semanas después de la cirugía se van cayendo. Después de dos a tres meses, recién vas a empezar a notar que tus folículos empiezan a crecer, empiezan a hacerse más abundantes. Entonces, cuatro o cinco meses ya vas a ver tus resultados. Esta es una cirugía que da buenos resultados, pero hay que seguir las indicaciones al pie de la letra. Y, bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por los likes. Muchas gracias a los suscriptores, a mi canal, a los seguidores. Muchas gracias por esos comentarios tan divertidos, tan amenos, tan graciosos. La verdad que me dan muchas ganas de seguir adelante con estos videos. Quiero confesarles que me divierte y me gusta mucho compartir con ustedes este conocimiento que he adquirido durante todos estos años que ejerzo, mucho o poco, pero quiero transmitírselos con mucha humildad. Espero realmente que les sea de utilidad. Hasta la próxima.